¡Suscríbete al canal! Esta semana hemos tenido caídas de doble dígito en la gran mayor parte de las empresas que sigo y muchas o varias de las que dirían seguimiento creo que ahora pueden estar ahí interesantes. Es decir, premio esta mañana, prepara tres o cuatro. He preparado tres, pero creo que va a dar tiempo solo a dos. Y bueno, BTU, hostia, BTU he cambiado, ya verás. ¿Has cambiado desde esta mañana? Todo esto que voy a deciros no es recomendación de compra ni nada por el estilo. Os voy a contar, pero bueno, BTU es una empresa que es muy conocida en Twitter sobre todo. Minera de carbón, capitaliza más de 3 billones, vende prácticamente todo tipo de carbón, tanto termal como metalúrgico. El management muy famoso por todas las liadas que ha hecho trimestre tras trimestre, que era en plan de ir a la conference call y por favor que lean el PDF y se vayan porque siempre la liaban. Y pues curiosamente, curiosamente, lo que pasa con BTU es que el 14 de febrero presentaron resultados, fueron espectaculares. Se ve el surprise bar más de ahí en TechTrader y desde entonces lleva una bajada más del 23% y uff, sobre todo esta última semana se ha metido también. Bueno, ayer bajó un 10 y hoy, hoy porque se ha rebotado todo el mercado, no sé qué ha pasado, pero hoy en apertura estaba bajando todavía más, como un 3% más o algo así. Así que, pues bueno, ahí lo veis, capitaliza 3,3 billones. Estos son los resultados del 14 de febrero que fueron, bueno, fueron tremendos, con 580 millones de free cash flow en solo un trimestre. Y lo que pasa con BTU es que tenían una de heads cibres, pero vamos, megatóxicos. Entonces, ¿qué pasa? Que como han estado tanto tiempo vendiendo carbón a precio muy por debajo del spot, mucho tendría que bajar el carbón en 2023 para que su 2023 no sea como mínimo parecido al 2022. Y en 2022 han hecho más de un billion. Esta gente le ha pasado que estaban en una situación complicada. Bueno, estaban al borde del precipicio, literal, o sea que lo estaban viendo. De hecho, en su momento estuvieron a nada, estuvieron a nada de quebrar y por eso tienen ahora los problemas que tienen, que es básicamente, esto es sacado de la presentación anual de hace un mes, que no pueden pagar dividendos ni recompras ni nada, porque claro, fíjate, en el último trimestre de 2020, COVID, todo hundido. Bueno, acuérdate, si estábamos nosotros ahí invertidos en carbón, en ARLP, aumentaban las cosas en esa época. Uf, pues tuvieron ahí que hacer ciertos compromisos que, bueno, pues aquí con los bonistas hasta marzo de 2025, pues no pueden. Y es lo que les falta, es lo que están intentando negociar ahora, porque ya lo dijeron en la última call y fue una de las cosas por las que subió tanto, que van a hacer un plan de darle cariño a los accionistas, porque no han podido repartir nada. O sea, este superciclo de carbón han repartido un duro a los accionistas. Y que van a hacer un mix entre recompras y dividendos. Bueno, este es también de la presentación anual, la deuda que tienen, que se han limpiado todas. O sea, este año han cogido ahí y han ido recomprando, limpiándose todo lo que han podido. Y fíjate que les quedan solo 300 millones, bueno, 320 millones, de los cuales los 320 millones son del convertible al 3%, que el convertible ese lo sacaron a principio de 2022, en Q1 de 2022, para limpiarse los otros bonos. Lo típico que haces cuando ya te has, entre comillas, desapalancado. Y el strike de esos convertibles es, no sé si son 19 o 20 dólares, por ahí. O sea, que de aquí a 2028, lo más posible es que eso lo puedan, eso lo van a convertir. Son 320 millones más que se convertían en acciones a 19,85. Lo tengo que apuntar el strike. Así que, bueno, tened eso en cuenta. ¿Y por qué te he dicho que voy a cambiar el tono? Porque, tío, a ver, yo esta empresa la tenía vista. No tan a fondo como la he estado mirando esta mañana. Pero he estado mirando por Twitter, porque como una empresa muy seguida por Twitter, tío, me he cogido un mosqueo. Porque yo, en una mañana, mirando cosas con el control F en los documentos de la SEC, he empezado a ver cómo la gente en Twitter, tío, o no tiene ni puta idea, que ese sería el punto en el cual podemos decir que, pues bueno, no han hecho los deberes y ya está, o que dan los datos que les interesa para pumpear la acción o para intentar pumpearla, ¿sabes? Ya. Y he visto cosas, tío, que me parecen súper turbias, tío. Yo, por ejemplo, mira, primer tuit, un tuit que compras y tú esta gente tiene mucho más seguidores que nosotros, ¿eh? Fíjate, aquí el señor este diciendo que BTU tiene 14 o 15 dólares de cash al final de Q1, que eso es cierto, pero, coño, no estás teniendo en cuenta el convertible, que son 300 millones. Y era un 10% del market cap, que al final es pasta. Dice que no tiene deuda. A ver, no me puede decir que no tiene deuda si me han dicho que tiene 14 o 15 dólares de cash. Porque si le restan la deuda, pues son menos, eran 12 o 11, más o menos. Claro. Lo del free cash flow más mayor que Netflix, sí que es cierto. Y luego otra cosa que ya es para decirle, tío, que estás diciendo lo de que el 2023, el 90% del volumen lo tienen prevendido. Esto a mí me ha cabreado porque esto es que se lo ha mirado y le ha dicho eso lo que le interesa. Porque sí que es verdad que tienen el 90% prevendido de 2023, pero mira, este es el documento del Guidance que dieron, que es buenísimo. Y si te fijas, tienen prácticamente todo vendido de este, del PRB, US Thermal, que fíjate, prácticamente el 100% de la producción lo tienen vendido. Lo mismo con el EO de US Thermal, fíjate. Y son un montón de toneladas, fíjate, son entre 85 y 95 de estas, y entre 18 y 19 de estas. Y luego, si te fijas aquí, el Metalúrgico, fíjate, su Guidance de producción es 7-8 millones. Y solo han hecho hedge de 0,9. Entonces tú dices, hostia, 7-8 millones de Metalúrgico, comparado con 120 millones de toneladas de este, pues ganarán más del otro. Un cojón, un cojón, porque mira esto también, de la presentación de resultados. Te fijas y lo que más ganan es del Metalúrgico, aunque lo buscan menos, y es porque es verdad que el Metalúrgico... Entonces, es verdad que tienen un 90% vendido, pero coño, es que tienen, de donde más dinero ganan, que es del Metalúrgico, apenas han hecho hedge. Es decir, del total de lo que van a ganar en 2023, no habrán hedgeado ni el 50%, entre el 50 y el 60%, a lo mejor. Entonces, pues eso, tío. Te dan unos mensajes que parece que es, además, muy turbio, tío. La está buscando y en otros momentos la gente se pone como a sacar mensajes negativos como para modificar los precios cortos. No me ha gustado nada. Luego hay otros que hacen publicidad negativa, digamos. Exactamente, exactamente. O los mismos que parece que en unos momentos estén largos y otros estén cortos. La verdad, que lo que he visto ha gustado absolutamente nada. Y, bueno, mira, otra cosa interesante. Esto es lo que te he dicho, de que en la última call, bueno, en el Investor Day dijeron que iban a hacer un mix entre buybacks y dividendos, que esto sería megabulis, generalmente megabulis. Y he estado mirando y había mucha gente, bueno, mucha gente, varios, gente de la que intenta, digamos, pumpear BTU, que dicen que en dos semanas van a poner, se va a saber ya el plan este de retorno al accionista. Y yo, pues yo, como ya estaba en plan de que no me creo nada, pues lo que he hecho es mandar un email al Investor Relation esta tarde, bueno, esta mañana. Me han contestado y es verdad. O sea, eso es verdad. Dicen que van a intentar tenerlo para antes de principios de abril. Entonces, claro, si de verdad antes de principios de abril se han limpiado y tienen que conseguir que los bonistas estos les dejen poner los dividendos. Si lo consiguen y lo ponen, yo creo que se va a meter en un rally de la hostia. Si ponen algo así, rollo que el 60% de lo que gana del Free Car Flow se vaya 30% a dividendos y 30% a buybacks, se dispara. Pero vamos, que el mensaje que me gustaría dar después de mi investigación esta mañana, que yo os recomiendo que no os creáis nada de lo que leéis por ahí porque la gente puede tener intereses que no les interese decir la verdad y realmente cuando estás detrás en una cuenta que eres un anónimo por muchos seguidores que tengas, esa persona no se va a preocupar de que a ti te vaya mejor o peor. Ya sabes lo que dicen, que una media verdad puede ser mucho peor que una mentira. Exactamente. No fíe de nadie y cualquier historia de estas verificarla a vosotros yendo a las presentaciones de la empresa, mandando e-mails al Investor Relations que lo peor que te puede pasar cuando mandas un e-mail es que no te respondan y ya está, no te van a mandar a la mierda. Ahora te convenes una celebridad y ya te responde todo el mundo. Que no, que va, que va. Escúchame, escúchame, vaya cosas tienes con eso, con lo que cuesta que respondan. Vamos, ya te digo, no me ha gustado nada. El mensaje de fondo es que sí que creo que puede haber una oportunidad y no me estáñera. ¿Pero no te gusta la comunidad inversora? No, no, me parece muy... Tóxica. No sé si decir tóxica, pero nada fiable. Nada fiable. Vale, vale, vale. Así que nada. No me ha gustado, no me ha gustado lo que es esto. Pero BTU tiene buena pinta. Venga, vamos con más cuerpo, eh. Venga, vamos con más cuerpo. También está hablando con... Con... Dentex y me ha dicho que si no recupera rápido no sé qué zona que se va al carrer. Como que está en una zona muy delicada BTU ahora. Sí, sí. No, no. Ahora que dice eso Dentex, yo no lo he profundizado porque no me cuadra para por el timing, eh. Pero a nivel de materias primas hay unos gráficos horribles, eh. Horribles, horribles. Ojo, que en el último año, a pesar de haber tenido un año récord y que 2023 para BTU va a ser récord también en comparación con lo que capitaliza, eh... En el último año, si veis la gráfica de BTU, no ha hecho nada, está plana en el último año. Así que... Interesante. Y por una poca cosa, poco más que decir. Las minas de BTU sí que tienen... Tienen algunas que tienen muchísimas... Muchísimos años en plan rollo Mongolian Mining. Tienen otras, sobre todo las de carbón metalúrgico que sí que les queda menos. A lo mejor les quedan entre 3 y 5 años algunas. Ostras, pero eso es lo que les da la pasta. Les da un 40 y algo, pero la que menos tiene... Ya, pero tú piensas que van en camino de tener enterprise value negativo mediados del año que viene, mediados final del año que viene, a este ritmo. Algo que se hunda muchísimo el... El precio. El carbón. Ahora es un tema con estas empresas de retorno a la acción. Esto no creo que haga un por 3, sin de coña. Pero, pero, 40 o 50% sí que lo veo. Razonable. Entonces, hablando de cosas que me ha dado mal rollo. Venga. Los nuevos... Esto es... Voy a hacerlo rápido. Los nuevos familias de Angeliki. Y pres... TNP. Desde Grecia con amor. Hoy se ha marcado una presentación de resultados que para colmo, me la traga entera la col también. Lo más lamentable, o sea, se han tirado 15 minutos de la col. Diciéndose como qué buenos que somos, los mejores resultados de nuestra historia, felicitándose el CEO, felicitando el CFO, el CFO al otro, ahí como si estuviesen de fiesta. Sí, sí, sí. La cotización, mientras tanto, esta foto de cuando he hecho la presentación era un menos 15, creo que ha cerrado menos 19. Más o menos. Sí, sí, sí. Esto es muy... Mientras ellos se felicitaban en la... Sí, sí, sí. Esto es muy bizarro. Me encanta Grecia, eh. Bueno, los resultados operacionalmente espectaculares. Han hecho más de... Bueno, aquí lo tienes, 3,17 dólares de EPS. Una empresa que cotiza ahora 17, me parece. O sea que... Perú no, digamos. Sí, Perú no hay algo, pero lo que pasa con TNP, tío, es que tiene muchos barcos, o sea, son tankers todos, ¿vale? Bueno, tienen algún LNG también, tienen tres LNG, creo, pero bueno, casi todo lo demás son tankers. Tienen muchos tankers a contratos a largo plazo con rates de mierda y les vencen muchos a final de este año. Entonces, si el sector aguanta hasta final de este año, la van a sacar del estadio a nivel operacional, pero vamos, flipas. O sea, a un nivel de Perú 1, sí, de Perú 1, literal. Para colmo, han vendido... Es que, obviamente, está muy bien, tío. Han vendido 8 barcos antiguos, en el Q1 se van a notar 80 millones de ganancia por la venta en una empresa que capitaliza 500, o sea, que es mucho. Es mucho lo de la venta esta. Han metido un contrato al LNG que tienen, le han metido un contrato a 12 años, tío, a 80.000, que eso parece que... Yo no lo entiendo, es una locura. Esto es para comentarlo con Gabriel, porque yo no sé dónde... Si tú colocas un LNG a 80.000 por 12 años, yo no sé qué dice esto de cómo está el sector de mal del LNG, si le están pagando esto a esta cantidad de años. O sea, ya han quedado el barco, básicamente. O sea, que me ha quedado firmado y el barco me lo quedo. Sí, sí, bueno, es verdad que en LNG se firman contratos largos porque los barcos son muy caros, pero tantos años, tanto rate, y para colmo es un contrato que empieza en 2020... No sé si empieza en 2025 o 2026. Para colmo lo han firmado tres años antes de que empiece. A 12 años, que sí, que es una locura. Esto de cara a las empresas que tienen barcos de este tipo, vamos. Yo no lo entiendo. Entonces, no han hecho muy bien esta gente. Sí, sí, operacionalmente sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hunde la acción? Pues, pues, por qué mía, te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Estos son nuestros cuatro... Hay que ponerle nombre. Yo necesito a Packers porque necesito memes de esta gente. Estos señores, hace dos meses, en la presentación del Capital Link, les preguntaron que qué tenía que pasar para que aumentasen el dividendo. Y dijo, bueno, nosotros, en las buenas épocas... O sea, ellos dicen que tienen historia de pagar dividendos, que es cierto. Y que en las buenas épocas del sector, ellos han pagado entre un 25 y un 50% de los beneficios a dividendos, que es verdad, lo han hecho. Y que esperan, viendo cómo va el mercado, que incrementen mucho el dividendo en 2023. ¿Qué han hecho estos señores? Pues, han cogido dos meses después de decir esto y lo peor no es eso, que lo hagan dos meses después. Es que en esos dos meses el mercado de tankers no ha hecho más que mejorar. Y han puesto un dividendo de mierda, para colmo, anual, pero de mierda total. O sea, han puesto, no sé si es 0,50 o 0,60. Ya ni me acuerdo. A ver si lo pone en la slide esta. Han puesto 0,60 céntimos anual. Siempre es anual. Y han hecho 3,17. Y a nada que se mantenga el sector, bueno, es que no me extrañaría que gane el mínimo... Pero pagamos más cangeliqui, tú. Sí, pagamos más cangeliqui. Pero están ahí. Por eso te he dicho. Los nuevos del equipo de Angeliqui. O sea, tienes Angeliqui delantero centro estrella, pero estos dos son Zidane. O sea, estos ya son el Zidane del equipo de Angeliqui. No, porque por ejemplo, por lo menos Angeliqui no te promete nada. Esta gente, lo peor es que tú no puedes hacer esto. No puedes hacer esto porque para colmo que te dice esto es el puto CEO, tío, que tiene además un 25% de las acciones, si no me equivoco, la familia. Así que, pues nada. A ver, ¿y esto por qué lo digo? Yo esto me parece patético, lamentable esta gente. La tienes que poner a nivel management como lo peor o de lo peor. No, lo peor no. Pero un pasito por encima de lo peor, no mucho más. Y es que, ¿qué ganan ellos haciendo esto? Que yo no lo entiendo porque tienes que mentir descaradamente. ¿Sabes? Claro, para cumplir tendrían que haber repartido al menos casi un dólar, casi, ¿no? Tendrían que haber repartido un 25%, hubiesen sido pues 75 céntimos solo de los beneficios de Q4. Es que han declarado 0,60 anual. ¿Sí, preso? Claro, claro. Anual. Claro, ostras, qué liada tú. Entonces, ¿qué pasa? Se ha comido un menos 10, bueno, menos mucho, pues no sé a cuánto ha cerrado y joder, tío, es que entre Q4 del año pasado, o sea, si sumas los próximos, o sea, si sumas Q4 más al año completo 2023, van a ganar más de lo que capitaliza, probablemente. Entonces, yo creo que hoy la gente se ha cabreado merecidamente, pero yo creo que esto rebotará en algún momento porque está muy barato, tío. Está muy barato y yo me da cuenta que si bien es mejor porque mira, hoy también ha presentado Torm, que es la primera empresa que compré yo de tankers, que la vendí porque subió mucho, porque se fue muy por encima de NAP rápido y está cotizando muy por encima de NAP, pero ha pagado prácticamente todo lo que ha ganado en dividendos. De hecho, es curioso porque, claro, está, pero tres o cuatro veces, no sé, entre dos y tres veces más cara o incluso cuatro que TNP, pero claro, es que el management es top, están alineados, pagan un buen dividendos, en fin, hacen las cosas como hay que hacer. ¿Y con respecto a Angeliki, cómo está de cara? Angeliki, cero... Pero es que Angeliki ya sabes que es un mix de muchas cosas, pero Angeliki está a 0,27 creo, para esto o nada, o algo así. ¿Y los de Torn hace cerca de dos? ¿Los de qué? Los de Torn estarán a 1,3, 1,4. Siete veces, siete o ocho veces más cara. Bueno, está mal, está mal. De hecho, los de... Sí, sí, pero bueno, ya te digo, es que no tiene sentido. Oye, Torn no son griegos, ¿verdad? Torn no son griegos, uf, no sé si el manamene griego, pero cotiza en... cotiza en... en Oslo. Yo lo digo porque parece que los griegos como que no quieren pagar dividendos, no sé. No, hay griegos que pagan mucho dividendo, mira, aunque ya ni sé. Hay muchas empresas griegas que hacen las cosas bien, bueno, algunas empresas griegas que hacen las cosas bien, lo que pasa es que lamentablemente hay muchas que son piratas, los putos piratas son griegos. Oye, ¿y tú crees que puede ser que estén planeando una gran adquisición? No, yo creo que esta gente la que ha estado no le daba tanto. Porque es que, ¿sabes qué pasa? que hubiesen ganado más si lo que quieren es, si lo que quieren es, yo qué sé, diluir o cualquier historia de estas, les interesa más hacer las cosas bien durante, yo qué sé, seis meses, en plan, no hacer las cosas bien, cumplir con lo que dijeron y cuando la acción se meta a un rally, pues entonces que diluyan, ¿sabes? Si quieren. Pero bueno, hasta aquí esta interesante historia, yo ya te digo, no lo entiendo que ganan haciendo estos movimientos. La bajada de hoy me parece que se han pasado de frenada, pero al final de un menos 10 a un menos 20 hay bastante diferencia. Guau. Claro. Guau, les han descontado el dividendo, han dicho, ah, les han descontado el dividendo de muchos años a este ritmo. No, me refiero, si yo contaba que ibas a repartir la mitad de lo que ganas y solo repartes el 16%, pues tu precio es mucho menor porque te pago por la ventanación. A ver, mirad la bajada que lleva, uff, dura. Y ojo, que el sector de Dunkers está muy bien. De hecho, por ejemplo, Torm estaba hoy, hoy si no me equivoco, marcando máximos históricos nuevos. Ya. Y esto está, esto estará Ciprés entre 0,30 y largos, 0,40 y pocos de Price to Nap, yo creo, más o menos. Uff. Lo que pasa es que está muy apalancada, ¿sabes? Tiene mucha palanca. Tiene la duda. Sí. Así que, pues ahí está. Aquí el punto quizá es que hay veces que aunque tengas empresas que operativamente lo hacen muy bien, quizá es mejor optar por un management sensato o barra razonable como había en Tone, como puede haber yo que sé, en Frog, Frontline, en Okeanis, que lo están haciendo muy bien, etcétera, etcétera. Hay muchas empresas que lo hacen bien. Y nada, de hecho, Yoeri, os recomiendo que lo busquéis en Twitter, porque es su primera posición TNP, ha hecho un hilo de tweets comentando la frustración. Es para estar frustrado porque operativamente los resultados son muy buenos y están manejando la flota bastante bien. Pero es que no puede ser tan incompetente. No pueden mentir, pero la gente no se va a olvidar en algo que has dicho hace dos meses, una esta que es pública y que está grabada. Claro. Así que, pues bueno, después de eso vamos a abrazar a nuestro querido Neymi. vamos a hablar de la tesis que escribió en el blog de Morán, en inglés, además en inglés, Ciprés. Tremendo, Neymi. Síganle en Twitter, buen icono, mejor juego. A ver. Me dio rápidamente, esta empresa es súper raro lo que han montado aquí, Ciprés, porque, bueno, la gráfica, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? No está en su mejor momento. Pero puede estar haciendo un suelo aquí, ¿eh? Está una pinta como si un suelo aquí. Bueno, esta vez se ha metido un cambio radical, brutal, y yo creo que es la razón por la que le interesa a Neymi, porque, bueno, es que el tema es que ha sido un cambio radical y turbo, turbo rápido, en cuestión de semanas, porque todo el drama, vamos a decirlo, toda esta historia empieza en en septiembre, cuando una empresa se llama Starboard entra con un 12% de las acciones. ¿Starboard, has dicho? Starboard, ¿sí? Ah, vale, Starboard, has vendido Starboard, pero hostia, está tonto. Pues fíjate, entran en septiembre, ¿vale? Y en noviembre cogen, 4 de noviembre, pim, y se limpian a todo el board, a todo el board se lo limpian, cambian al CEO, cambian al CFO y meten todo gente de, que trabaja en Starboard. Empiezan a colocar a gente de su, de su ala en posiciones importantes de la empresa. Que sí que es verdad que toda esta gente que han metido tiene mucho historial. La empresa esta de 3R Petroleum la sacaron del estadio. O sea, tienen un buen track record. Gente joven que solo tiene el track record este de 3R Petroleum, pero le salió muy bien. Y después de eso, fíjate, estamos hablando, 4 de noviembre, nos cargamos a todos y metemos a los nuestros. Pues el 14 de diciembre, un mes después, hace una ampliación de capital en la que prácticamente, bueno, de 23,9 millones de acciones que es, será como un 20% o así más de acciones de dilución. Y prácticamente todas, de eso te lo ponen aquí, que el mayor accionista que eran ellos con el 12%, estaba muy interesado en suscribir gran parte de la ampliación de capital. Y la ampliación de capital fue a 8,50 que prácticamente si te fijas fue en mínimo, minimísimo. Fue esta zona. Fue esta zona de aquí. O sea, que el management ha diluido a los otros accionistas con esta ampliación. Sí, no solo los ha diluido, sino que prácticamente todas las acciones de la ampliación de capital, casi todas, las han llevado a ellos. Ellos han subido, después de la ampliación, han subido de un 12 a un 19. ¿Vale? Entonces, fíjate, en cuestión de septiembre a diciembre pasan de tener un 0 a tener un 20% de la empresa y colocan al CEO, al CFO, hacen un montón de cambios en el BOA. Los residuos son, sin duda. Sí, sí, sí. Total, total. Y ahora empieza la salsa. Empieza la salsa porque dos semanas después de la ampliación de capital, dos semanas, ¿eh? Anuncian la venta de sus activos de Brasil. La anuncian el 28 de diciembre y ojo que, ojo, que es, la venta es por hasta 174 millones, pero de los cuales 150 son fijos, que te los hacen en dos pagos, no lo han pagado ya. Se cerró esta noticia del 28 de febrero. 95,9 millones se los han pagado ya y le van a pagar 55 millones más dentro de seis meses y luego el resto pues depende del precio del Brent. Hay 36, ahí lo pone, son 24,1 millones en función del precio del Brent en el futuro, en los próximos tres años, entre 80 y 90, es decir, que ahora mismo ese extra no lo no lo cobrarán y luego el resto es una parte que va en función de otros objetivos que no los he terminado de comprender, pero bueno, tampoco de cara a hacer valoración de servilleta por así decirlo, de estos hasta 186,9 millones que pueden llevarse, ten en cuenta solo los fijos, que son los 150, ¿no? Quédate, 150,9 que eso los cobran seguro. Vale. Voy a mirar cuánto tiene Market. Ya te lo traigo yo, hombre, te lo traigo yo. Y aquí está la genialidad porque van a cobrar 150,9 millones y el Enterprise Value hoy es 148,9 millones. Caray. Caray. Carayo, ¿no? Esto te gusta, ¿no? Esto me gusta. Bien, Neymi ahí, ¿eh? Bien, Neymi. Aquí está la genialidad y he ido a los resultados anuales y pues cuadra, ¿vale? Tienen 46 millones de deuda y 23,2 millones de cash que son 23,2 millones de cash casi todos de la ampliación de capital. Es decir, sí que es verdad que estaban un poquillo sin un duro en el banco. Vale. Por cierto, punto interesante, la deuda que tienen es mega cara, ¿eh? El 12 y pico por ciento anual. ¡Guau! Mega cara. Así que, pues bueno, ya te pinta bien, ¿no? Porque ya tienes Enterprise Value negativo y tienes un nuevo accionista que tiene, que ha metido a gente con un buen track record para hacer deals, ¿no? Se le queda una estructura, digamos, parecida más o menos. Pero esto es como Afentra, ¿no? Es como una casca de huevo. Te iba a hablar de Afentra, pero no, es mejor que Afentra porque tienen más cosillas, ¿sabes? Dentro del este tienen más cosillas. Tienen en Oman una parte que han hecho otro deal. Lo que pasa es que no he querido hablar mucho de él porque es secundario. Han hecho otro deal vendiendo una parte, a cambio, creo que van a sacar 10-11 millones. No han vendido todo, han vendido un 35% y le van a pagar 10-11 millones, así que son 10-11 millones más que puedes sumarles. Tienes chatarra en Estados Unidos que produce chatarrilla, que produce unos 300 barriles, pero bueno, todo suma y la quieren vender. Y luego tienen lo de Brasil que lo han vendido ya. ¿Vale? Entonces... Esta gente han vendido todo. Han vendido lo de Brasil y una parte lo de Oman. El resto se lo quedan. ¿Se quedan las chatarrillas americanas? Las chatarrillas americanas están buscándole vendedor. O sea que... El management que han metido tiene experiencia en Brasil y yo creo que van a crecer en Brasil. Pero bueno, paso a paso, Ciprés. De momento tenemos entre el prepalio negativo y chatarrilla en Estados Unidos y un activo... Alpiste en Estados Unidos y una cosa interesantilla que puede ser interesantilla en Oman. ¿Vale? Vale. Pues entonces llegan estos señores y hacen esta otra... Han hecho una adquisición pero la han pagado con acciones. ¿Vale? Pero esto es interesante. Son 36 millones nuevas de acciones nuevas que al cambio de hoy son unos 31 millones de dólares y se han comprado unos activos... Bueno, no se han comprado porque es una fusión. Como pagan con acciones para mí es como más fusión y tal y cual. 2.000 barriles más o menos en Brasil. ¿Vale? Vale. Y esto es interesante porque según según el documento de NameMe genera unos 16 millones de Freecast Flow anuales en 2023. Es una locura porque las paga 32. Bien. Entonces si esto y además te entran nuevos accionistas que son entre comillas entre comillas de tu equipo porque está aquí explicado como DBO porque esto es DBO 2.0 DBO es la que salió también que está relacionada con 3R Petroleum que además los activos los conocen es como es como cuando Kistos compró los activos de GLA que ya los conocían de la época de Rock Rock pues similar están comprando un este que conocen perfectamente y joño yo bueno ya no creo que puedan hacer 16 millones de Freecast Flow porque lo esa me dio una hostia pero da igual aunque te hagan 12 y se pague en 3 años me parece un deal de la hostia me parece un deal muy interesante pero al final no pagas con cash pero como prácticamente todo el valor de la empresa te lo da el cash que tienes en el banco o que vas a recibir de vender los activos que han vendido pues es interesante ¿no? así que el resumen es este han pasado mil cosas hay algo turbio porque que te hagan a mí por no ser full positivo a mí esto que pasa es que en dos semanas te metan una ampliación de capital porque no tienes dinero en el banco y dos semanas después vendan los activos con más de lo que capitalizas y más de tu Interprep Value pues a ver se me haría muy raro que en dos semanas en menos de dos semanas pueda cerrar un deal de este tipo pero bueno claro ellos ya habían cerrado el deal y cerrar esa operación podría ser o sea que hay un piratismo podría ser hombre podría ser o no o no pero sabes que pasa que como ahora aunque la hayan metido por ahí ahora están tan alineados se lo puedes perdonar pero es una es una tarjeta amarilla hay tarjeta amarilla tarjeta amarilla entonces pues ejecutivo agresivo esta gente super agresivo super agresivo así que bueno de hecho en las porque no quiero poner más cosas pero más info prefiero que la gente lea la la tesis de de name me pero esta gente no me extrañaría que en los próximos meses cierren varios deals al ritmo que van y bueno por lo que os he dicho a mi me parece que objetivamente sobre todo por la enorme posición de caja cuando cobren la segunda parte del deal de brasil y también cobren lo del deal de oman está baratísimo porque es que está con este pre-value negativo te están regalando la te están regalando los activos de oman y te están regalando los activos de eeuu la fusión esta que se paga con acciones hay que votar y tiene que salir que sí pero yo creo que al precio al que la han hecho me parece bastante barata es decir yo votaría que sí si fuese accionista y nada a mi me parece una muy buena idea por parte de Neymir sinceramente que se nota que ha hecho los deberes porque yo no he entrado apenas han entrado a hablar de todos los activos fíjate que como te los regalan tampoco te mueves a mirarlos a fondo ya y pues nada que se nota que ha hecho los deberes tío y sinceramente hace falta más gente como él así independiente trabajadora que no copia tesis que además el tío es humilde trabaja un montón ni tiene bastante autocrítica y pues eso es todo hay que ponerse largo de Neymis siempre sí mucho mejor mucho mejor eso que tal sí señor gran de Neymis muy buen trabajo y nada esto hay que mirárselo es muy interesante a ver a mí todas las empresas que me regalan dinero cuando compro la acción de entrar ya tienen una bendición cambiar que me den que me den duros a cuatro pesetas es algo que me que me llena de alegría y satisfacción hay también valoraciones por NAP pero es que a mí el NAP no me no me gusta hacer valoraciones por NAP en activos de oil que tienen muchos años de vida sabes porque al final luego te cambia cualquier luego te cambia el precio del oil y se te te varía un montón hacer NAP metes un NPV 15 en lugar de un NPV 10 y también te varía un montón y pues eso si alguien quiere hacer CSI totalmente yo me centraría en analizar bien al CEO porque es verdad que tiene buen track record pero muy poco espacio de tiempo es un tío joven sabes entonces quizás pues haya algo de riesgo pero ya te digo más allá de esto que te apunto de estas dos semanas de locura tiene buena pinta mira dice mira tenemos a Nami en el chat dice que que tienen algo de trampa los 16 millones que en 2024 va a meter mucho CAPEX y se queda el free cash flow prácticamente a cero hombre pero bueno pero no me hagas trampa tú a mí tampoco dadme por lo menos Evitax el que te el que te aparta el CAPEX ya pero además supongo Nami que pondrán ese CAPEX a cambio de de cara al año siguiente sacar más ¿no? o al menos mantener esos dos bueno mira pero aunque sea ese caso sigue siendo muy barato porque porque estás pagando 32 millones y devuelven 16 de verdad el primer año te estás saliendo la adquisición por 16 millones que es baratísimo y estás metiendo y estás metiendo a tu equipo a tu accionariado a gente de confianza que tiene mucha trayectoria contigo en plan el tipo de accionista que sueles querer ¿sabes? ya en una historia a largo plazo así que ya te digo tiene buena pinta preocupante que haya sido todo tan rápido y a ver lo que hace pues la gente es rambear producción claro me caba la leche para meter dinero para sacar más bien eso está bien piensa que que ya han cobrado ya han cobrado los 90 y pico millones de la primera parte de lo de Brasil claro entonces ahora mismo tienen bastante liquidez a ver pues yo creo que era a final de de febrero sí, sí la primera parte la han cobrado ya los 95 millones esos y ojo que todo esto es siendo conservador que a lo mejor si el Bren vuelve a superar los 80 van a ganar aún más de este deal ya pero bueno poniéndote el peor de los casos super barato así que nada pues ahí está el tema si esto es la siguiente a centra o si empiezan a liar algunas adquisiciones pues es estar atento porque la verdad es que el precio ya has visto que está muy deprimido así que se metió un un mini rally al empezar el año hombre es que tanta ampliación de capital y demás al final asusta un poco eso es normal ya pero coño el día que te anuncian el día que te anuncian que venden lo de Brasil por más de lo que capitalizan me sorprende mucho que no se marcase un más 30 o algo así ya y ojo que es una empresa que capitaliza ciento y pico millones y que no te creas que es un chicharro esto mueve como medio millón al día más o menos tiene liquidez no además que no es ya quiere decir que una noticia de estas no te la moviese al 30% me sorprende ya oye pues es muy bien la verdad hasta aquí las historias de hoy me ha pasado bien Raúl con tu parte has visto y me quedan y no hemos hablado de CIM la de CIM también para documentar de Netflix escúchame ahora la curiosidad que tengo es que pasaría en esta empresa para que se fue para esta subida esto que pasaría aquí en abril del 22 tampoco hace tanto tiempo cuando empieza a subir fuerte el petróleo no lo sé porque al final tú piensas que realmente como ha cambiado tanto la empresa casi que solo te interesa desde septiembre ha cambiado el equipo directivo ha cambiado todo el accionariado ahora tienes activos diferentes etcétera etcétera pero bueno así lo dejamos aquí ya os digo os recomiendo que mires el artículo de Name Me y que no os fieis no os fieis ni de lo que digo yo no os fieis miradlo no os fieis no os fieis